Bienvenidos a Radal Noticias. Gracias siempre por su sintonía. Les saluda la periodista Irene Díaz. En el presente video vamos a estar hablando del más reciente ataque, ciberataque, por parte del gobierno de Corea del Norte. Un informe reciente acaba de revelar que habrían robado hasta mil millones de dólares para financiar su programa armamentístico. Pero Corea del Norte no es ni de lejos el único país que realiza este tipo de prácticas. Las estamos viendo de forma cada vez más recurrente por parte de Rusia o por parte de China hacia los Estados Unidos. Vamos a hablar de esto, pero antes de entrar en materia me gustaría sugerirles que si todavía no nos siguen, nos sigan, se suscriban a este canal. También nos pueden hacer llegar sus opiniones y comentarios de cualquier información que se hable aquí, en este programa, en este video. Y, por supuesto, si desean que la información llegue a toda su comunidad, solo tienen que compartir la publicación. Ahora sí, arrancamos. Los hackers de Corea del Norte, los que trabajan para el gobierno, habrían robado una cifra récord. Entre 630 y mil millones de dólares, están escuchando bien, mil millones de dólares, a través de ciberataques, según acaba de publicar en un informe la ONU. Unos ataques que habrían tenido lugar el pasado año y con los que ha financiado parte de sus prácticas en el Ministerio de Defensa. Esta no es la primera vez que Corea del Norte realiza ciberataques. Esto lo estamos viendo de forma cada vez más habitual en los medios de comunicación. Estamos hablando del informe más reciente, pero años atrás hay otros informes que nejan en evidencia que Corea del Norte utiliza esto ya como algo más de su política para realizar lo que ellos llaman esa carrera armamentística, por si alguna vez les toca enfrentarse a Corea del Sur y, por supuesto, a su mayor aliado, que son los Estados Unidos. Según el reporte publicado este año 2023, los piratas informáticos de Corea del Norte están empleando técnicas cada vez más complejas y avanzadas para acceder a redes digitales implicadas en ciberfinanzas y sustraer información que podría ser útil para sus programas nucleares y de misiles balísticos. Claramente, Kim Jong-un, el líder del país norcoreano, se ha dado cuenta que donde puede sacar más dinero para financiar todas esas pruebas armamentísticas y también para crear armas nucleares es a través de los ciberataques. Por eso está buscando la manera de atacar cibernéticamente a instituciones financieras y también a plataformas de criptomonedas. Especialmente estas últimas, las plataformas de criptomonedas, lo que le están permitiendo es generar de forma más rápida ese dinero. Además, como no está sujeta a regulación y también es difícil el rastreo, es más fácil escapar de su detección. Porque claro, el sector bancario tradicional, aunque puede tener algunas fallas en su forma de operar cibernéticamente, pues está mucho más seguro, está mucho más controlado, tiene digamos mayor sistema de defensa y mejor infraestructura en la red que las plataformas de criptomonedas. Escucha bien lo que te voy a decir. Si quieres tener un futuro próspero, tienes que estudiar, ¿y dónde? En Dolphy School. Dolphy School es una escuela acreditada por el estado de la Florida que ofrece cursos de prelicencias de seguro y de taxes en completo español. ¿Escuchaste bien? En español, más de 800 estudiantes online en su página web. Más de 3.000 estudiantes graduados en solo 6 años de trabajo. Más de 37 cursos en español. Bueno, y repito, en español, ¿no? ¿Quieres ser dueño de tu propio negocio de taxes y seguro? Llama a Dolphy School. Y más ahora que con la aplicación de Univista Insurance, tienes el trabajo garantizado. ¿Qué esperas? Llama a Dolphy School. Dolphy School. Formando profesionales para toda su vida. Ante el aumento de las tensiones en la península de Corea, el documento señala que Corea del Norte sigue produciendo material nuclear apto para armas y mejorando su programa de misiles balísticos. En el 2022, la República Popular Democrática de Corea, si es su nombre oficial, disparó, atención, al menos 73 misiles balísticos, combinando diferentes tecnologías. Además, realizó 42 pruebas, esto según el informe. ¿Y por qué Corea del Norte está ahora mismo lanzando misiles y realizando este tipo de pruebas? Por dos motivos, principalmente. El primero, para demostrarle a su propio pueblo, a su nación, que a pesar de todos los problemas que tiene el país internamente, especialmente problemas económicos, ellos siguen apostando y siguen invirtiendo en defensa. Y la segunda, y es la que hay que estar más alerta, es una forma de demostrarle a su archienemigo, Corea del Sur, que tienen material para defenderse en caso de cualquier ataque, incluso si ellos desean atacar primero. Y también, y no solo a Corea del Sur, también a los Estados Unidos, que es el mayor aliado de Corea del Sur. Es algo así como un mensaje subliminar de, ojo, que yo también tengo armas para defenderme. Claro que no sabemos si el líder de Corea del Norte es consciente de las armas que tiene Estados Unidos y Corea del Norte, que quizá comparada con las suyas, la verdad es que tiene poco que hacer. Pero al menos dice, tengo algo. Y es que el líder norcoreano, Kim Jong-un, ordenó un incremento exponencial del arsenal nuclear del país en enero. Y según los expertos, también una nueva ley que aborda un mayor enfoque en la capacidad nuclear táctica con una nueva doctrina de primer uso. Y en este punto hay que tener en cuenta algo. Las conversaciones de Estados Unidos con Corea del Norte siempre han estado enfocadas a que Corea del Norte abandone esa idea de seguir investigando sobre armas nucleares. Pero desde que Joe Biden asumiera el poder, esas conversaciones se han detenido, se han enfriado, no han avanzado. Los expertos que elaboraron el informe para el Consejo Nacional de Seguridad de la ONU indicaron que la capacidad para llevar a cabo un ataque nuclear inesperado sobre cualquier objetivo regional o internacional descrita en esta nueva ley que ha creado Norcorea es consistente con la práctica que está realizando. Es decir, que la nueva legislación de Corea del Norte acompaña las nuevas prácticas armamentísticas del país y se enfocan a defenderse cuando sea atacado en territorio nacional o atacar internacionalmente. Pero además de ciberatacar para generar fondos para su programa armamentístico, Corea del Norte también ciberataca para acallar voces que son contrarias al régimen. En el año 2014, el FBI concluyó que hackers contratados por el gobierno de Corea del Norte habían hackeado los ordenadores de Sony Pictures, de esta productora de cine de Hollywood, porque iban a estrenar la película The Interview, donde hacían una parodia del líder de Norcorea. Para evitar el estreno de esa película, trataron de atacar a los estudios de Hollywood. Lo que consiguieron fue retrasar su estreno, básicamente. Somos Univista Insurance en Westchester y la protección que brindamos es a cosas muy, pero muy grandes. Pero somos tan, pero tan eficientes que hasta las cosas pequeñas te las podemos asegurar. Tu carro, tu casa, tu yate, incluso tu mascota te la podemos asegurar. Por eso, llámanos ahora mismo para que obtengas un seguro muy económico. No te vas a arrepentir. La gasolina sigue estando caro. Por eso, yo me voy en mi auto eléctrico. Welcome to Miami. Tu sueño americano empieza aquí. Mi primer trabajo fue en un software. Pues aquí llegué como un emigrante más. El sistema crediticio americano es la base de este país. Yo llegué con dos maletas de 20 dólares. Este es un país lleno de oportunidades. Empecé como empieza todo el mundo. Luchando. Trabaja como todo el mundo. Fregando plata en un restaurante. Empecé a trabajar en software. Estuve trabajando por varios años como seguridad. Estoy muy agradecido de esta tierra que me permitió ser yo. Lo que venga tienes que trabajar. Y cualquier trabajo es digno. Fue como comenzar de cero. Yo llegué al país cruzando fronteras. No hablaba nada de inglés. Debes tirarte al riesgo y hacerlo. Siempre es muy importante tener fe. El colegio ha crecido muchísimo. Llevamos más de 62 años sirviendo a la comunidad. Siempre soñaba con venir a Estados Unidos a poner mi propia agencia de diánsito. Hay muchas cosas que aprender. Me fui a Puerto Rico a trabajar de construcción. Para mí la clave es tener metas claras desde el principio. Me tocó limpiar oficinas. Estaba en ese momento durmiendo en la sala de la casa de mi amiga. Y vinimos a la deriva. Sin familia, sin nada. Saber cuál es tu meta. ¿A dónde quieres llegar? Lo primero es saber qué tú quieres. Es difícil, pero todo se puede lograr. Abrir negocios con muy poquita cantidad de dinero. Un día que estemos abiertos es un día que se cumple nuestro sueño. Welcome to Miami. Tu hueco, tu vayas. Con el can de la comedia, vas a arreglar tu vida. Con el táctico, comparte lo que te pate, tú te rías. El can de la comedia. Un programa de humor para hacerte reír. El can de la comedia. Para que te pueda divertir. El can de la comedia. Para que se ríe todo el mundo, señores y señoras. El can de la comedia. Si te vas a reír, dale, ríete ahora. Ahí, ahí. Va a empezar el programa, no te muevas de ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Y por dónde sale? Sale por Dolphy TV. Este programa está patrocinado por The Dolphy and Dolphy School. Para que te rías con el can de la comedia. Que está bueno, está cool. Medio entrevistas, parodias y cuentos. Para que te mantengas contento. Es un programa de entretenimiento. Llega buena cara al mal tiempo. El can de la comedia. Pero Corea del Norte, que quede claro que no es el único país que se destaca con ciberataques. Hay otros como China, Rusia e Irán. Hace solo un par de meses, la CIA anunció que un grupo de hackers rusos consiguió infiltrarse en varias agencias del gobierno de los Estados Unidos. Pero lo que pasó en este 2023 ya lo vimos en menor escala en 2019, cuando los hackers rusos atacaron cibernéticamente 18.000 agencias del gobierno estadounidense. Grandes compañías del país, pero también sedes de escuelas, bancos, universidades, hospitales. Además, el gobierno ruso también está utilizando el ciberataque en otros frentes abiertos que tiene en otros lugares del mundo. Se detectó un malware destructivo contra la infraestructura en Ucrania durante la guerra y se cree que Irán ha hecho lo propio contra Israel. En este nuevo orden mundial, definitivamente, las guerras también suceden en la red. Los gobiernos tienen contratados ejércitos de hackers para atacar ordenadores, sistemas tecnológicos de otros países y influenciar en ellos o robar datos de suma importancia, de sumo interés, datos sensibles. Las armas son los virus informáticos ahora en esta nueva era y programas especiales para anular la seguridad de los sistemas informáticos del país, al que quieren penetrar, al que quieren alterar o al que quieren influir de alguna forma para conseguir su objetivo. Y los combatientes ahora en esta nueva guerra son los expertos en informática y telecomunicaciones. En la red, en internet, en este instante en el que están viendo este video, se están librando guerras, algunas relacionadas con guerras físicas existentes, otras simplemente se están librando en la red, mediante internet. Se ha demostrado que en la actualidad el método más factible para derrotar al enemigo es la red, es atacar su sistema informático, su infraestructura, más incluso que cualquier tipo de ataque físico. ¿Está Estados Unidos preparado para un ciberataque masivo? ¿Está Estados Unidos preparado para que Rusia, China, Irán o cualquier país ataque cibernéticamente la infraestructura y los sistemas informáticos de los gobiernos, de las empresas, de los hospitales, de las escuelas, de los bancos y de cualquier ciudadano de a pie? En la actualidad, Estados Unidos, aparte de tener agencias de seguridad propias nacionales, federales, también forma parte de un grupo de países llamado Five Eyes, donde están Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido y también Australia. Estos cinco países están uniendo esfuerzos contra los ciberataques, pero los ciberataques siguen sucediendo, no se detienen y cada vez de forma más y más recurrente. Por ello, la pregunta es, ¿está verdaderamente Estados Unidos preparado para esta nueva era donde los ciberataques son una constante? ¿No creen ustedes que faltaría algo más de regulación, de derecho internacional que controlara esta situación entre los distintos países y agentes internacionales? ¿Mejorar nuestra infraestructura? ¿No creen ustedes que se debería invertir en ello para aumentar la defensa de los sistemas informáticos en nuestro país? ¿O ustedes creen que esto no lo debería hacer el gobierno o impulsar el gobierno, sino que cada ciudadano, cada agencia, cada empresa, cada escuela debería hacerlo de forma individual? ¿Qué ustedes piensan al respecto? Esperamos, por supuesto, sus comentarios. Los leemos absolutamente todos, el 100% de los comentarios y los respondemos. Gracias y más gracias a cada uno de esos 239.000 suscriptores que siguen nuestros vídeos y que alimentan este canal con sus opiniones. Opiniones que, por supuesto, una vez más esperamos. Y también los esperamos en el siguiente vídeo.